¡Nos hemos salvado, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Estoy bien. ¡Piérdete, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Uf! ¡Qué golpe de suerte más increíble! Estoy bien mejor que... ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Al menos he conservado mi tarta! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Bueno, ya son las cuatro y media. Creo que me voy a ir a la cama. ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Me temo que esto no va a terminar muy bien para mí. ¡Maldito seas, Peter el panda! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Debería haberlo visto venir. No nos dan ni una oportunidad. Te huele el aliento a cera. ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Eso no ha sido muy inteligente! ¿Cómo has podido? ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! 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 ¡Esto te pasa por ser el bueno! ¡Tienes que pararte en todos los semáforos en rojo! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡Ya te cogeré, Perry Ornitorrinco! ¡Mi globo! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Espera! ¿Dónde vas? ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Mi vecino! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡A la nave espacial! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Y tú también, Manu, manos enormes! ¡Es la última frontera, amigo! ¡Vuelve! ¡Pero qué bien huele aquí! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Has derrotado al mal bailando! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Salud, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Yo pensaba que se iban... ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Y la reina del cotillón de verano es... ¡Oh, qué honor! Y a la vez, ¡qué humillación! Así que gracias y... ¡Maldito sea! ¡No, mi fuente de alimentación! ¡Oh, genial! Ahora no veo nada. ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas! ¡Eh, no le has dado a mi mano! ¡Ah, no solo estoy encogido, sino que soy un encogido monstruoso! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Cómo pesa mi mano! ¡Tengo un zapato de este tamaño! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Por esto no había que hacer una montaña de un grano de arena! ¡Maldito seas, Topo Gigante! Entonces, si volvemos a ser enemigos acérrimos, significa... ¡Que va! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Ah, ves! Esto es otra cosa, un cojín. ¡Vosotros sí que sabéis! ¡Espera! ¡Ya estáis! ¡No pongáis la ropa de Codocon! ¡Es demasiado jabón! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Espera, Perry Ornitorrinco! ¡No! 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 ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Esos son los baldítelos! ¡Ya estáis! ¡Ten la gota que colma el vaso! ¡Plante el macetocico! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Aunque esté rígida, lo importante es que esté guapa. ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Ya voy! Soy la chica Scout, su pedido de pastelitos. ¿No eres un poquito mayor para ser una chica Scout? Sí, ya sé que lo soy. Además, me he quedado sin ideas geniales para luchar, así que... ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Espera un momento! ¡Oye, Perry, ¿a dónde vas? ¡Ah, te odio, Perry Ornitorrinco! ¡Perry Ornitorrinco es vuelto para salvarme! ¡Gracias, Perry Ornitor... ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Estoy sufriendo una reacción alérgica a las plantas! ¡Maldito seas, sistema inmunológico! Está bien, tendremos Navidades. La verdad es que me da igual. ¡A la porra, mi intensa y ardiente indiferencia! ¡Y hacia la Navidad! ¡Oh, vaya un asco! ¡Maldito seas, al Pascani! ¿Tiene carnet para conducir un robot de más de dos ejes? Ah, ah, ah... Lo que imaginaba. Vale, Charlie, nos lo llevamos. ¡Maldito seas, ley de tráfico! ¡Este globo no está nada malo! ¡Ay, maldito seas, globo de Perry Ornitorrinco! ¿Eres tú, Candace Gertrude Flynn? Sí. ¡Maldita seas! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco, aunque no hayas participado en esto! ¡Ay, supongo que esto era inevitable! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldita seas, Cabeza Loca de Perry! Oye, ¿a dónde vas? ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¿Eh, has visto eso? ¿Una dresina sin palanca? ¡Eso es un clásico! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¿Cómo se me ocurriría comprar tantos muebles para el dormitorio? ¡Ah, precioso! ¡Muy bonito! ¡El malo cazado en su propia trampa! ¡Esto no es una ironía! ¡Perry Ornitorrinco es un tópico! ¡Eso es lo que es! ¡No tiene ningún mérito y lo sabe! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Agarrao! ¡Aaaaaaah! ¡Maldito seas, ya os cogeréis! Olvídalo. ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Señor Don Buenas Acciones, va a devolver todo lo que he encogido, ¿verdad? ¡Ah, hasta el coliseo robado! ¡Anda, por fin le he encontrado un nombre, eh! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¿Quiere pagar en metálico o con un cheque? ¿Te puedo pagar con unas clases de pura maldad? Prefiero el dinero. ¡El casco es demasiado pequeño para atraparme! ¡Maldito seas, edificio volador gigante! ¿Se ha atascado? ¡Ah, qué rabia! ¡Siempre que se atasque ese maldito aparato! ¡Aaaaaaah! ¡Explota! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Traigo una limonada muy buena de un nuevo puesto que hay en la calle, está muy ácida, ¿quieres...? ¡Aaaaaaah! ¡Ah, cómo es, Perry Ornitorrinco! Eh, papá, ya sabes que no está aquí, ¿verdad? Sí, lo sé, pero seguro que es culpa suya. ¡No, espera! ¡No sigues eso! ¡Ah, maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Aaaaaaah! ¡Atención! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas y gracias, Perry Ornitorrinco! ¡Perry! ¡Oh, no! ¡Todo el mundo se está divirtiendo! ¡Hasta Roger! ¡Ah, mi plan ha fracasado! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Lo has hecho! ¡Nos has salvado, Perry Ornitorrinco! ¡Gracias, otra vez! ¡Esto ya lo he vivido! Tú estabas ahí arriba y yo decía, ¡Nos has salvado! Y luego... Vino algo por detrás... ¡Maldito seas, recuerdo! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Porra, ya verás cuando me venga la factura del agua! Ah, vale. A lo mejor el problema no era la palabra Inator. ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¿Qué es eso? Espero que no sea un cartel de no molesten. ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry Ornitorrinco! Sabía que esto también iba a pasar. ¿Es que vas a fastidiarme e irte así? ¡Maldito seas, Perry el...! ¿Diga? Ah, hola, Vanessa. Sí, ha sido Minator. Escucha, cielo. Ahora estoy ocupado. Espera un segundo. ¡Ornitorrinco! Oye, ¿qué tal la academia? ¡Ah, no! ¡Ahora no sabré lo que hace muy mal Inator! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Perry el Ornitorrinco, devuélveme eso! ¡Ah! Ah, tenías que hacerlo picadillo, ¿verdad? ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Copión, me debes un helado, ¿vale? ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Oh! ¡Oh! ¡No he dicho nada! ¡Eh! ¿Qué estás? ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Digo total dulce! ¡Cuatro años más! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Ni siquiera me has traído palomitas! ¡Pero si estaban fingiendo, ¿dónde impactó mi rayo? ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Y tú también, hombre! ¡Mardilla, criatura híbrida o lo que seas! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Mientras que un farmacéutico del futuro se esforzaba en vano para volver a su tiempo, gritando, ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Te aseguro que me especialicé en esto. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah, eso es mi Nator! Seguramente irá a explotar. ¡Ah! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Y de rebote también, Kelly Clarkson! ¡Aunque me gusta cómo cantas! ¡Ah! ¡Maldita bonca e bonca rinco! ¡Ah, bonca! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Eh, ¿sabes? ¡Maldita bonca e bonca rinco! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! 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 Aunque yo sea también un Ornitorrinco en este momento. Espero que esto se me pase pronto. Ya me he cansado de la novedad. ¡Así es! ¡Soy un fracasado! ¡Muy bien! ¡Ya puedes seguir! ¡Has ganado con todas las de la ley! ¡Maldito seas, Perry el... ¡Y se puede! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias, Perry el Ornitorrinco! ¡Digo, maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Oh, la reina de la de la ronca, pues llegamos a verlo! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Y mi propia mala planificación! ¡Oh, no! ¡Mi pastel! Al menos he encontrado la llave de él. ¡Perfecto! ¡Maldito seas, Perry! ¡Ah! ¿Por qué explota todo con tanta facilidad? ¿Sabes de qué me estoy dando cuenta? De que exploto mucho más que la gente normal. ¿Y ahora cómo va a superar el... ¡Ah! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Y con maldito me refiero a... ¡Gracias! Humillándome, tú me has proporcionado sin querer la última historia trágica que necesitaba para que el gnomo supere la cima. ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Muy bien, nos... nos vemos mañana, ¿verdad? Veo imposible que me pueda ir peor ya. ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Uno, dos... ¡Aaah! ¿Por qué seguiré apilando cubos? ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡O hasta que encuentres el botón de autodestrucción que está justo al lado de... ¡Ah, vaya! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Rinco! ¡Ah, vaya! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Maldito... ¡He dicho, maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Ah, bueno! Deberías deducirlo por el contexto. No me puedo mover. Tampoco me he hecho más grande. Y ni siquiera me siento como una reina. He de suponer que basé todo mi plan en una hipótesis absolutamente falsa. Creo que ya solo me queda por decir una cosa y es... ¡Maldito seas, Pinky el Siguaua! ¡Ya estoy harto de ti, Perry el Ornitorrinco! ¡Tú nunca, nunca me dejas tener la última! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Ah, vamos! ¿Has destruido a Minator de un solo golpe? ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¡Para frustrarme el plan y largarte! ¡Pensaba que esto iba a ser un episodio largo y especial! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Aunque sea demasiado... ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Tendrás que admitir que me deshecho del barullo. Aquí tiene. ¡Dorín! ¿Qué me traes? Mi factura. Tendrá noticias de mi abogado. ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¿Necesitas que te selle el ticket del aparcamiento? ¡Ah, encontraste sitio en la calle! ¡Vaya, qué suerte! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Y todo eso, ya sabes. ¡Trusselstein! ¡Ah! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Y mi... ...desdichada y miserable vida. ¡Maldito seas, Perry el Disney! ¿Qué estás haciendo? ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Y tú también, inexplicable cabeza de bebé gigante flotante! ¡Basta ya! ¡Maldito seas, Perry el! La verdad es que esto no se lo puedo atribuir realmente a él. Solo estaba tocando la pandereta con Swain Flute. En realidad, no... ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Ves, nunca me dejas terminar mis frases! ¿Quién es este memo? ¡Ah, claro! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Y el futbolista! ¡Y el gorila! ¡Y Lulu Jones! ¡Y Blanca de Shum! ¡Y el director Diptongo! ¡Todos ellos! ¡Maldito seas, Perry el... ¡Maldito seas, Perry el... ¡Ornitorrinco! Quería decir, Ornitorrinco. Muy bien, ya os veré luego a los dos. A menos que me equivoque, voy rumbo a Noruega. Así que... ¡Que os vaya bien, Dennis el Conejo Rebelde! ¡Y maldito seas, Perry el Ornitorrinco! ¡Maldito seas, Paolo Vandervic! ¿Sabes? Así no queda tan bien como con Perry el Ornitorrinco. Perry el Ornitorrinco. Perry el Ornitorrinco. ¡No! ¡Maldito seas, Perry el Ornitorrinco! Ha sido un placer. Por favor, no vuelvas a pisar mi casa en la vida. ¡Ah, sí! ¡Y maldito seas, Miguel Comehueso! ¡Adiós!